Cuando mi viejo se enteró que yo me metí a coplaro, que me tiraba la alta afición de cantar en la comparsa, sacó de un antiguo cajón un montón de cancioneros y en todos ellos llevé el nombre de Paco Alba y me empezó a canturrear, me dijo una capitana, que si después de cañar, que si fenicia romana, que si hasta el sol vine a morir, que si el crisol de verde mar, que si al soñar confundí hogares con la caleta, desde el pared que hasta el barrio lavar, la guitarra española y no te sientas sola, paquita mía, y esa noche de estrella cuando el árabea la luna sufría. Maborosito del puerto, tanto y tanto nuestro fue lo que escuché, que desde aquel momento entendí que nadie ha nacido como él, y por bajando y por bajando, siempre un principiante, toda mi vida seré.